Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en el periódico El Sol, en estos diálogos, en esta mesa redonda que hemos querido hacer para ustedes con los diferentes candidatos aspirantes a corporaciones públicas. Y hoy hemos invitado a Maolis. Lo dije bien. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Maolis. Bienvenida al periódico El Sol. Gracias María por tu invitación y por esta oportunidad de hacerme conocer con los cartageneros. Bueno, ¿quién es Maolis? Bueno, Maolis es una hija de Dios, mujer de 36 años, cartagenera, habitante del barrio Zaragozilla, administradora de los servicios de la salud egresada de la Universidad de Cartagena, activista y defensora de los derechos de la mujer. ¿Cuándo decidió que quería ser concejal de Cartagena? ¿Eso hace poquito o ya lo venía a analizar? No, no. Nosotros venimos trabajando, un grupo de personas y de mujeres que hemos entendido que definitivamente nosotros tenemos que participar en política. Desde hace tres años venimos planeando este proceso y no es una aspiración improvisada, es una aspiración con mucho respeto a la altura de Cartagena. Maolis, trece concejales tuvieron la casa por cárcel, algunos llegaron incluso a pisar terneras, tengo entendido. Y el tema de la corrupción en la ciudad de Cartagena está flor de pie. Una mujer cristiana, una mujer que es servidora en el Señor, ¿ya pensó en toda esta cantidad de recuegos que tiene la parte política? De verdad que es una de mis motivaciones, porque creo que en la administración pública de Cartagena hace falta un ingrediente fundamental que es la honestidad. Y creo que yo tengo la vacuna contra el tema de corrupción, porque pues por las bases que tenemos, las bases y nuestros principios cristianos nos permiten a que seamos firmes en ese proceso y en ese principio sobre todo de la honestidad. ¿Y cómo va ese trabajo con la comunidad? Bueno, bien, sumando todos los días, puerta a puerta, manejamos una política totalmente diferente, creemos y estamos convencidos de que podemos hacerlo, que la gente está conectada con nosotros, nosotros nuestro lema es conectados por Cartagena y sentimos en realidad que estamos conectando con ellos. Generalmente cuando un cristiano, como es el caso suyo, aspira a una corporación pública, bueno, ya entendemos que también hay un movimiento cristiano que acaba de darle su bala al doctor William García Tirado. Generalmente la gente dice, los que no conocen de la palabra, bueno, pero ¿qué hace un cristiano enredado en cosas de la política? Yo le pregunto a usted, aparte de esa pregunta que se hace mucha gente, ¿qué dicen los pastores de su iglesia? Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, he contado con el respaldo de toda la comunidad cristiana, con mis pastores, que fueron los principales, los que entendieron desde el primer inicio. ¿Cómo se llaman sus pastores? Carmen y el pastor Rafael Gutiérrez. Desde el principio, desde la planeación de esta candidatura estuvieron aconsejándome, son como quien dice, mis consejeros espirituales y van conmigo de la mano. Bueno, yo no le voy a decir mucha suerte porque eso es para otras cosas, solo le digo que de la mano de Dios todo es posible. Entonces, mucho trabajo, mucha fuerza y a poner eso en manos de Dios. Así es, es por delante, siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias.